El municipio de Nariño se encuentra priorizado para la ejecución de proyectos del post-conflicto. Con extrañeza veía al alcalde de Nariño que esta localidad que sufrió notablemente por la violencia que azotó el país durante varios años, no se encontraba en la lista de municipios priorizados como territorios donde deberán implementarse proyectos de post-conflicto. La reciente visita que realizó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, a este municipio el pasado 15 de octubre, para realizar la declaratoria de Nariño, Guatapé y la Unión como municipios libres de sospecha de contaminación por minas antipersonal y municiones sin explotar, sirvió también para que se planteara al mandatario de los colombianos la posibilidad de incluir esta localidad junto a Argelia y Sonzón entre las priorizadas para el post-conflicto. Es así como ya tienen claro en este municipio que obras podrían adelantarse como parte del proceso de post-conflicto y presentarán dos proyectos, uno para la construcción del centro de salud de Puerto Venus y otro para remodelar el hospital local y dotarlo de equipos médicos que ayuden a brindar un mejor servicio a este lugar.